Tengo el horóscopo, los meses del año, aquí por ejemplo está Blancanieves con los siete enanitos, los días de la semana. Y así podríamos seguir hilando historias porque Elena cuenta con una colección de más de 2.300 cedales. Estos son fósiles que cogió una amiga en Famara, de paja, súper original también. También tengo uno hecho de piedra volcánica, un amigo que me lo hizo. Los hay curiosos pero también costosos. Tengo uno de oro, de oro, oro y otro de plata. Estas son unas miniaturas. Que yo recuerde era de las pesetas 18.000, 18.000 y pico porque es exclusivo, es de porcelana de Lemons. Lemons y de muchas partes del planeta porque su colección no conoce fronteras. Hasta el fin del mundo podría llevarte pasando por ejemplo por la casa del dios del fútbol. Este es el barrio de Maradona. Y no es el único personaje ilustre que está o conoce su colección. Últimamente estuvo Rosana, la cantante, y se quedó asombrada. Ella me dijo que conocían a Búhos. Búhos también tiene de tamaño considerable en una colección de muchas otras cosas que curiosamente caben en un dedo. Por cierto que para Navidad también tiene su portal. El de la Guardia Civil. El de la Guardia Civil. El de la Guardia Civil.